Somos los niños pequeños que te queremos decir Todas las cosas bonitas siempre y solo para ti María, María, la madre mejor Todos los pequeños cantamos tu amor Nos gusta mucho jugar y también nos gusta hablar Por eso contigo hablamos de amor, de amistad María, María, la madre mejor Todos los pequeños cantamos tu amor María, María, la madre mejor María, María, la madre mejor